Buenas tardes. Vamos a ir muy cerca en toda su amplitud, en la pintura, en la literatura, en las artes plásticas, en la economía, en la política, en la sociedad, que es lo que hacemos todos los días en este sitio. Y de vez en cuando tenemos actividades excepcionales, como son las que vamos a celebrar en los próximos días, cogiendo esta magnífica exposición que nos vuelve a regalar el Museo del Escritor de Arte Morales. Muchas gracias, queridos Claudio, por haber querido colaborar una vez más con la Iglesia de América, por haber confiado en esta institución para regalar estas joyas literarias que vamos a poder ver hoy. Y todos estos días, hasta el final del mes de mayo, van cuáles literarias en el Río de la Plata, en la que se llama la exposición. Y es una exposición que yo no voy a dar tres detalles, pero es una exposición de libros, de las fotografías, como pueden ver, y una exposición de libros en unos meses del libro. Las semanas pasadas, el 23 de abril, celebramos la noche de los libros con gran éxito en todo Madrid y en esta casa de América. Y también estamos en la feria del libro antiguo, que podemos ver enfrente en el Paseo de Reconetos, que era la feria del libro, en definitiva, son meses muy propicios para esta magnífica exposición. Y quiero no solo agradecer al Museo del Escritor y al Centro de Arte Moderno, a sus impulsores, nuevamente, que trabajen todos los años con la Casa de América, porque ya el año pasado tuvimos una de las mejores exposiciones literarias que ha realizado la Casa de América en los 20 años del fallecimiento del maestro Aletti, con también libros, con documentos gráficos, fotografías, con objetos del maestro Aletti. Y una vez más, ya, una vez más, nos volvéis a sorprender con esta magnífica exposición. Y no solo os quiero agradecer, sino también os quiero reconocer el vínculo tan importante que tenéis vosotros por vuestra actividad, por vuestra vocación de acercar a América y a España, porque sois un verdadero puente, porque cuando uno está en lo público, tiene como misión llevar a cabo, que es el objetivo de la Casa de América, acercar a España y a América, pero a mí siempre me gusta destacar que lo más importante es que la sociedad civil esté viva, y vosotros sois un magnífico ejemplo de la sociedad civil americana, española, iberoamericana, que juntos podemos llevar a cabo actividades como esta y todas las que lleváis vosotros en el Museo del Escritor de forma permanente. No me queda nada más que darles nuevamente la bienvenida, después de las palabras de los dos comisarios, de Claudio Pérez y de Laura Manrique, podremos tomarnos una copa de vino y también celebrar, que ya estamos, que ha llegado por fin la primavera a Madrid. Muchas gracias y tenéis la palabra. Como yo soy más bajito, tengo que bajar el micrófono también. Bueno, yo quería, corresponde nuestro agradecimiento a la Casa de América por albergar esta exposición, que además de que creemos que tiene un contenido muy importante, es para nosotros de forma personal, muy significativa, que le agradecer a su director general, Tomás Poeda, José Antonio Dori, director de programación, Ana María Rodríguez Arias, que es la encargada de la parte de literatura, Yolanda Soriano, que ha trabajado en la parte, trabaja en la parte de las exposiciones y ha colaborado con nosotros, y también a Israel Doncel, que ha manejado la prensa, que hoy casi a la mañana me quedé mudo, nos quedamos mudo de repetir cinco veces lo mismo, porque la verdad que es una exposición que requiere penetrar de alguna manera, ¿no? Entonces hay muchas cosas para quien está interesado que se puedan contar sobre ellas, ¿no? Y yo también quería agradecer a Gladys Dalmau de Giordi, a la nuera de Ramón Gómez de la Serna, a Susana Alángel, sobrina de Nora Alángel y Oliverio Girondo, a María de Los Ángeles Marechal, hija de Leopoldo Marechal, a Margarita y Luis María Bernardes, hijo y nuera de Francisco Luis Bernardes, y también a Dolly Ionetti, a Pablo Bonet, a Mirta Basia y a Norma Romero, que han colaborado, han creído y han colaborado tanto en la formación de esto, que es el Museo del Escritor, de lo cual ustedes ven una pequeña parte aquí. Y esta colección está hecha con mucho esfuerzo personal, nosotros no somos ni una gran fundación, ni una institución del Estado, con lo cual los apoyos personales, el capital personal para nosotros es muy importante y la confianza que depositan tantas personas para las cuales estos escritores que nosotros admiramos tanto son parte de su familia, y esa confianza que nos dan para nosotros es muy importante. Quiero explicarle un poquito la idea de que es el Museo del Escritor, por ejemplo, hoy vino un periodista y le llamó la atención que hubiera objetos, porque la verdad en la exposición hay objetos de Ramón Gómez de la Serna, de Crisita Sofovich, como le decían, Mirta Sofovich, la esposa de Ramón, que también era escritora y el principal motivo que hizo que Ramón desde la Serna se radicara en Buenos Aires, hay objetos personales de Olivero Girondo, de Juan Canzonetti, de Francisco Lecler Nártiz, de Omar Viñole, de Horacio Cópola, de Gritester, de... me estoy olvidando de Cazares y de Adolfo Río Cazares y de Leopoldo Marechal. Y eso es en realidad, eso que puede llamar la atención es un poco el centro de la colección del museo. A nosotros nos interesa recuperar, conservar, mantener la memoria personal de los escritores. Entendemos que hay muchas instituciones que ya se encargan de su obra literaria, cosa que nos parece perfecta, pero nosotros sentimos mucho cariño y agradecimiento por gente que ha dado un aporte fundamental a nuestra cultura en lengua española y yo creo que le debemos un cierto agradecimiento, es lo que nosotros sentimos. Por eso la colección del museo, que tiene más de 5.000 cosas, reúnen objetos y que pertenecieron, objetos afectivos, llamamos nosotros, que pertenecieron a los diferentes escritores. Luego de esa colección nosotros la vamos completando, tratando de completar los movimientos, las ideas, los grupos, las relaciones personales, y entonces incorporamos las primeras ediciones que ustedes pueden ver, incorporamos también fotografías. Esa es un poco la idea de la colección. Y particularmente en esta exposición lo primero que habría que ver es qué es lo que se puede ver. El título que recién citaba el director es Las Vanguardias Literarias en el Río de la Plata. Primero quiero justificar por qué en el Río de la Plata y no en Argentina o en Buenos Aires. Si bien obviamente la importancia por su tamaño de Buenos Aires ha sido mayor, yo siempre considero que Buenos Aires y Montevideo forman una unidad cultural que se retroalimenta y existe muchísimos ejemplos de ello. Y compartimos entre otros el tango, por ejemplo, que no es poca cosa que tanto le gustaba a Onetti y a otros autores, a Nicolás Olivari que está ahí, le escribió incluso tango. Y Borges tardíamente también escribió letras de tango. Entonces lo hemos puesto en el Río de la Plata para abarcar también la presencia uruguaya y hemos puesto en el Río de la Plata y no del Río de la Plata porque todo este aporte de esta época que nosotros consideramos espléndida recibió el aporte de muchos extranjeros que se radicaron en Buenos Aires y que han dado un aporte fundamental. Dentro de ellos tengo a mi izquierda, nada menos que a Ramón Gómez de la Cerro, que en mi opinión es una encarnación propia de la vanguardia española y que pasó prácticamente casi 30 años, sus últimos 30 años en Buenos Aires. También está Guillermo de Torre, que digamos las relaciones amorosas siempre juegan mucho en los lugares donde uno vive, porque Guillermo de Torre se casó con la hermana de Borges, con Nora Borges y también se trasladó a Argentina y otros de otros países, como la fotógrafa Greg Stern, de la cual voy a hablar un poco después. Con lo cual tradicionalmente se entiende que la vanguardia comienza con el regreso de los Borges a Argentina. Ustedes saben la familia Borges, en el año 14, cuando digo la familia, digo Borges y Borges, su hermana Nora y su padre y su madre y su abuela se trasladan para estar un año en Suiza con la idea de que George, como le decían a Borges, y Nora, que tampoco se llamaba Nora, se llamaba Leonor Fanny, perfeccionaban su idioma. En ese tiempo sus padres pensaban recorrer un poco Europa. El tema que, como en cierta manera también le afectó a otro gran escritorio que el mismo, Julio Cortázar, estalla la guerra y hace que ese tiempo que iba a ser un año se prolongara hasta el fin de la guerra, se prolongara en cinco años. Y luego, después de eso, Borges viene a España y está entre 18, 19 y 21, recorriendo España y es donde toma las principales conexiones con el israelismo y demás. Pero nosotros no empezamos, en el 1921, los Borges regresan a Buenos Aires, no empezamos en este periodo, sino que nos vamos un poquito para atrás e incorporamos un libro que te ha recensado el cristal de Ricardo Virales. Desde luego, Ricardo Virales, autor de un libro emblemático de la literatura argentina que se llama Don Segundo Sombra, no es un autor que se pueda calificar de la mamua. Pero sí, Guillermo del Torre, por ejemplo, entendía que las desaforadas metáforas que usaba ese libro anticipaban la vanguardia. Y el periodo tradicional de vanguardia, obviamente, era de cada 20, de los 30 y de los 40. Y nosotros también nos extendemos un poquito más para incluir dos libros, claramente vanguardistas, de Oliverio Girondo. De la manera que Ramón Gómez de la Serna, me parece que él encarna la vanguardia en España, Oliverio Girondo es la vanguardia en Argentina. Y digo esto porque mientras otros autores se fueron retirando de estos principios de la vanguardia y volviendo a otros esquemas más personales, Oliverio siguió fiel a esta situación y, de hecho, los últimos libros de él son más vanguardistas que los primeros. Me estoy refiriendo, incorporamos en La Magénula, que es un libro de 1954, y un trabajo que hizo con Enrique Molina que se llama Tocatumba, del año 1958. Este es el periodo que abarca la exposición. Yo creo que podemos ver un panorama bastante completo de lo que significó esta época, a nuestro entender, el gran florecimiento de la literatura río-clatense. Y también se puede ver algunas curiosidades. Por ejemplo, el profesor argentino lo sabrá, pero Arturo Jauretche fue uno de los pocos intelectuales que se vincularon muy directamente con el peronismo. Todo el mundo sabe que Borges era tremendamente heteronista. Sin embargo, hay un libro de Jauretche prologado por Borges, obviamente en el año 34, antes de la aparición del peronismo. Y hay otras curiosidades, entre muchas otras. Por ejemplo, está por ahí en la vitrina de la izquierda, el único libro que Adolfo Bío y Casales escribió con seudónimo. Martín Sacastrú, es un libro muy temprano, del libro que se llama 17 disparos contra los corbellinos. Se pueden ver publicaciones periódicas que son muy importantes en este periodo y cuando uno recién entra en la exposición hay una serie de periódicos de la época que nos parecieron importantes para mostrar el ambiente cultural que se mostrara en estos años. Ahí ustedes pueden ver textos que, por ejemplo, no republicaron luego, un texto que se llama Cuentos del Turquestán, que escribió Borges en 1926, se puede ver poemas de Paco Luis Bernaldez, de Leopoldo Marichal, que le diría hasta Ramón de la Cerda, Cuentos de Ramón, textos de Guillermo de Torre y de otros españoles que contribuyeron ahí. Lo interesante de esto es que, sirve para contraponerlo con lo que vemos ahora, no son escritores hablando de otros temas, hablando de actualidad, sino que son textos literarios puros, o sea, poemas o cuentos que se publicaban en periódicos antes de que fueran incorporados posteriormente al libro o a veces incluso ni se los incorporaban. Y, indudablemente, el núcleo central, como anticipada el senado de Ascovela, es el libro, ¿no? Estamos hablando de literatura, indudablemente el formato, porque en esa época no existía el libro digital, etcétera, que son libros, ¿no? Y en eso se puede ver realmente, yo les diría que los libros que están en esta exposición son difíciles de ver, pero les diría que hay unos 20 que son casi imposibles. Entonces, una especie de, como le gusta a Marco, voy a hacer una especie, no sé si de top ten, pero de algunos, digamos que yo señalaría como que realmente yo no perdería la oportunidad. Desde luego, el piezo por Borges, que está a mi izquierda, ustedes pueden ver la primera edición de los primeros libros de Borges, porque se conoce como la tecnología virtualista, está la primera edición de Fuerzo de Buenos Aires, con una obra de Nora la tapa, la primera edición de Luna en Frente, también ilustrada por Nora Borges, y cuadernos San Martín, ¿no? Son tres libros que juntos, los tres, nos llegan a mil ejemplares a la tirada de la fe. 300 y 300 y 250. Además, ustedes ahí pueden ver la primera edición de los dos libros que Borges nunca quise volver a publicar, Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza. El tamaño de mi esperanza con viñeta de Sur Solar, uno de los artistas, tanto artistas más importantes de su tiempo y tal vez más originales, al igual que el idioma de los argentinos que está ahí. Y como un anticipo de lo que está en otra sala, también está la primera edición de Balisto Carriego, que tiene, y con ilustraciones, fotografías de Horacio Córdoba. Yo también señalaría, dentro de los libros de Paco Luis Bernaldez, que además era cuñado de Portaza, porque era hermano de Laura Bernaldez, la primera mujer de Portaza, hay tres libros que son realmente dificilísimos de encontrar y altamente valiosos. Me estoy refiriendo a Horto Kindergarten y Basar. Basar es un libro precioso que además fue ilustrado por Rafael Garrada, el gran sector uruguayo que murió tan joven. Es un libro que ustedes no pueden ver, está impreso, tanto Horto como Basar en España, y es un libro impreso en papel grano, con lo cual las ilustraciones están impresas en papel blanco y pegadas sobre cada una de las hortas. Y desde luego voy a nombrar a Oliverio Girondo, que está por allá atrás. Hay tres libros que yo señalaría particularmente. Está en la primera edición de 20 poemas para ser leídos en el tranvío. Este libro se considera el libro de autor más importante de la literatura argentina. Es de 1922. Este libro, porque es un libro de autor, porque es una edición que hizo el propio Oliverio Girondo, está ilustrado por el mismo y está coloreado a mano al Coyová, por Quedas. Eso lo hace realmente una edición valiosísima y es además un ejemplar fuera de comercio que está firmado por Oliverio Girondo. Y antes de descansarlo con mal libro voy a terminar con dos más de él, que uno es en la más médula, que la edición que está acá, yo ya hice referencia, yo creo que es el libro más importante de Oliverio Girondo, del 54. La edición que está aquí forma parte de un tiraje especial de ocho ejemplares. Oliverio, que hizo el dibujo de la tapa, la trama que tiene la tapa, hizo ocho estudios para hacer esa tapa. Hay ocho ejemplares que tienen un original filmado por Oliverio. Uno es el que está aquí. Y el otro, Topatumba, que es con ilustraciones de también poeta Enrique Molina, es una edición nada más de sesenta ejemplares, una especie de plaqué gigante que aquí indudablemente no se puede manipular, son obvias, pero que ustedes ya van a ver que en realidad se abre y es el ejemplar número 21. Y para destacar un libro más de la otra sala voy a destacar El Pozo de Juan Carlos Sonetti, la primera edición de 1939, que además de que puede ser considerada también la primera novela moderna de la literatura latinoamericana, tiene una historia muy particular. fue impreso con una pequeña minerva en un papel que se llamaba, cuando yo era chico al menos era que tenía papel de estraza, que era el papel que se usaba para envolver, no sé si aquí se llama, y además la tapa tiene un dibujo de Picasso que no lo hizo Picasso, lo hizo un amigo de Donetti y de Abacastocanel. Esa posición es una de las cosas muy vinculadas a la vanguardia, el hecho de hasta cuestionar la propia autoría. Y dije que iba a terminar pero voy a quedarnos más ya que ahora lo veo ahí. Aquí hay un personaje muy particular que se llama Jacobo Finman, era un poeta de origen rumano que se afincó en Argentina cuando era pequeño, que poco le pasó la mayoría de su vida en el manicomio por problemas psiquiátricos. No obstante esto, llegó a publicar tres libros emblemáticos de los cuales dos son muy claras, muy claras ediciones. Uno es El morino rojo de 1996 publicado por Talleres Elínica y el otro es hecho de estampa que está sin fecha pero se lo sitúa en 1929. Finman era un judío que dentro de esas cosas particulares que le pasaron en su vida se convirtió al catolicismo y fue bautizado en el año 30. Ahí está el certificado de bautismo de Finman. Y además él siguió escribiendo durante toda su vida escribía con una tipografía con una letra mejor dicho muy bonita y como no tenía solía escribir en papeles que le daban en el psiquiátrico como se ve en el membrete de uno de los papeles que está aquí. También queremos recuperar algunos personajes que a mí me parecen importantes e interesantes y que han sido olvidados incluso de su país como Argentina. Él estuvo viniendo a Omar Riñón de conocido en su época como el hombre de la vaca. Omar Riñón era un personaje muy particular que fue goceador como se lo ve en esta foto y fue marino como se lo ve en otra de allá era veterinario y trabajaba en el matadero de Buenos Aires y él tenía acceso a vacas a vacas vivas entonces salía a caminar con la vaca por Buenos Aires y le daba discursos a la vaca cuestionaba la política actual hizo como 40 libros pero vanguardista radical en el sentido que ni siquiera creía en la función de la literatura él hizo el hombre que se definió la ingre lo que la vaca piensa de Buenos Aires el hombre de la vaca hay varios libros de él y hemos tomado si ustedes vieron el cartel que está afuera el dibujo un dibujo de un ilustrador que se llama Roberto es de un libro de la tapa de un libro de él que se llama Alambre de Chieso que nos pareció que un poco encarnaba la idea de toda esta situación porque eran tres personajes vestidos muy tradicionalmente muy formales atados por alambre que es un poco que es un poco lo que hizo romper con lo con lo que está en realidad esto no es un movimiento lo que se puede ver yo lo que lo llamaría es una época de gran ebullición y en cierta manera un paso a la modernidad es verdad que Borges Paco de Fernández y otros autores llevaron el ultraísmo de España pero la mayoría al poco tiempo se alejó digamos de estas situaciones y dentro de este grupo de autores se pueden haber agentes de una expresión muy distinta tanto literariamente hablando como incluso biológicamente aquí hay autores que eran altamente creyentes por ejemplo Paco Luis Bernardo si lo puedo manejar eran muy católicos hay autores que son judíos hay autores que son de izquierda de izquierda comprometida como Raúl González Tuñón o Álvaro Junque y hay autores que son digamos no interesados por la política y otros que son de derecha en realidad es una gran efervescencia una especie de renacimiento de la literatura criocatense en una ciudad que crecía mucho que estaba en pleno progreso y la literatura hasta ese momento era más bien estaba estancada en una especie de criollismo un poco anticuado ¿no? por eso hemos vinculado esta exposición ya voy llegando al final con la situación de Buenos Aires esta época coincide a mi modo de ver con la época del acogido de Buenos Aires realmente en la primera mitad del siglo XX creemos que Buenos Aires era la gran metrópoli moderna del mundo de Obre España tenía una cuestión de una situación del florecimiento económico cultural recibe inmigrantes digamos que hacen muchísimos aportes muchísimos españoles muchísimos españoles por la guerra civil Grethe Stern material que por enamorarse de Horacio Cópola pero digamos ella se escapa de Alemania por el tema del nazismo ella de origen judío es una ciudad que está en pleno han pasado 100 años de la independencia la ciudad está en pleno modernización se abre la avenida de mayo se construye el obelisco se instala el metro se hacen reformas legislativas importantes en el 18 se establece la reforma universitaria en el 2 en el 12 se establece la ley del voto universal secreto y obligatorio distintos avances legislativos que generan una sociedad que estaba esperando cuando vuelven los cortes de esta gente que se imbuye del clima europeo bueno encuentran un clima propicio y para terminar voy a hablar nada más de la otra sala como nosotros encontramos una relación importante con Buenos Aires damos un espacio a dos relevamientos importantes que asumir la ciudad de Buenos Aires fotográfico me refiero el año 36 en el cuarto centenario de la ciudad de Buenos Aires se le fijaba a la gracia pópola la fotografía y se hace un libro emblemático que es el Buenos Aires en 1936 y a mediados de así lo que incluye un poco con esta época se le encarga a Gretester la fotografía de la ciudad del momento entonces ya pueden ver en la otra sala la fotografía de Horacio Pópola y de Gretester que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y con distintos aspectos de nada más yo les agradezco quiero decirles que vamos a complementar esta exposición con unos talleres que vamos a dar durante tres sábados que tienen que ver con la idea de cómo se hacía un libro cómo vamos a de la misma forma que se hizo el Pozo de Leche vamos a tener una pequeña imprenta tipográfica y unas cosas básicas de encuadernación para ver es gratuito así que los que quieren se pueden inscribir y bueno vamos a hacer un libro con el contenido de esta edición y una edición facsimilar de la primera edición de la mayor escritura de Girondo con las anotaciones personales que hizo y todos los agregados que hizo para la segunda edición acompañado de un disco de leyendo estos poemas nada más quiero agradecerle Raúl el otro comisario conmigo que acordamos que hablaba yo solo para no lanzarlos tanto así que les agradecemos a todos su presente muchas gracias muchas gracias muchas gracias venían ustedes a la inauguración y también han escuchado una música con suencia los argentinos uruguayos habláis y habláis bien y gracias por todos los detalles que nos habéis dado que ahora podemos ver en la visita guiada y como digo bienvenidos a la casa física que disfrutemos de esta exposición durante estos días y la copa de bien muchas gracias aplausos saludosa guapa articulada y nuestra compañera responsable de la compañera está muy bien 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 está muy bien